Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cápsula de entrenamiento funcional. Mi nombre es Daniela y agradezco por esta instancia al gobierno regional Azucor y al Club de Surf Punta de Lobos. Un poquito animada. Bien, el día de hoy traigo seis ejercicios, divididos en dos circuitos, los cuales voy a pasar a explicar luego de que realicemos el calentamiento articular en nuestra postura inicial, derechitos, atrás, adelante. El avalado. Siempre los pequeños más adelante. Atrás. Mantenemos siempre aquí nuestra parte abdominal. Adelante. Arriba abajo. Hacia la pija abajo. Movimiento de línea. Y abajo. Y ahora como tú, ilusión siempre entonces. Vamos abajo. Adelante. Arriba gana. Chantadilla Muy bien corta con el pollito y con la cabecita, no el pago y el pollito arriba, sino que trabaja muy bien Y levanto, activo, expiando Círculos amplios de rodillas Hacia el otro lado Punta, flex, punta, flex Círculos de tobillo Sin perder la altura Hacia el otro lado Vamos Activo Extiendo Circulos amplios Hacia el otro lado Punta, flex Círculos de tobillo Hacia el otro lado Y bien vamos a realizar dos circuitos de salto Como cada cápsula El primero de 30 segundos Y el segundo de 1 minuto Con el tiempo yo siempre realizo solo el primero Ustedes me ponen pausa Y realizan el segundo de 1 minuto Así que es así el mismo sistema que utilizamos, verdad Cuando explico todos los ejercicios Primero explico Ustedes pausen Y lo realizan, verdad Trabajo Ellos Esa Teoreguitas El primer Nereguitas Llegamos El segundo Me sentí Trabajando Trabajando El segundo 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 Como bien mencionado, con la postura firme. Bien, y estamos. Nos hidratamos con solos pequeños, de agua siempre. Comienzo explicando el primer circuito. Primer ejercicio. Este y todos los ejercicios que explicaré. Ustedes van según su capacidad y ustedes ya deben entenderse en eso. Cada uno va poniendo los pesos que más pueda dar en cada ejercicio. Primer ejercicio. Sentadilla, salto. Y bien. Esta sentadilla la vamos a realizar en un sobre ancho de hombros. Derechita entonces, derechito. Realizo mi sentadilla. Bien, punta. Vuelvo a mi sentadilla. Y salto y llego recta. ¿Verdad? Bien, punta. Y luego vuelvo. La mirada, no vuelvo así, ¿verdad? Vuelvo. Voy con cabecita, mirada en diagonal hacia el piso. Y son de 12 a 15 sentadillas, salto. Segundo ejercicio. Vuelos en serio. Sigo en nuestra postura inicial. Y... Subo en uno. Cambio en uno. Enseguida chocar acá. Voy de nuevo. Activo mi pasaje al final. Subo en uno. Cambio en uno. Bajo en tres. No termino. Subo en uno. Cambio en uno. Tres, dos, uno No llego al descanso Cambio en uno Tres, dos, uno Subo en uno Cambio en uno Y voy en tres ¿Verdad? Entonces Una remotición completa sería Esa es una Son diez, así que Ponle pausa y realízalos Tercer ejercicio Curve de bíceps Más alrededor del mundo Codos Apegados Subo en uno Bajo en tres Medio círculo en uno Subo Vamos de nuevo Bajo en uno Bajo en tres Subo en uno Bajo en tres Lento Última repetición Ustedes le ponen pausa Bajo y realiza De doce A quince Repeticiones Su postura debe ser muy firme Rodillas No hiper extendidas Jamás Never Bien Nos hidratamos Y vamos con el siguiente ejercicio Y vamos con el siguiente ejercicio Ya lo tenemos que tener en casa Me quedan las últimas Ocho cápsulas Y ahí estuvimos los seis meses Así que vamos Subida del banco Entonces Apoyamos En el medio La blanca completa del pie Nos inclinamos Mirada también En diagonal Activo ¿Verdad? Posiciono Proyecto Bien De doce a quince repeticiones Por la boca Bien Segundo ejercicio Del segundo circuito Vuelos En el céntrico Bien Bien En otra postura Inicial ¿Verdad? Concentraditos Y voy Uno 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 Dos Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Debes de llegar Hasta el número Seis Por causa de tiempo Llegamos hasta el número Cuatro Para Mostrándelo Y que lo entiendas No se hidratamos Con sorbos cortos Sorbos pequeños De agua Tercer ejercicio Tercer ejercicio Del segundo circuito Curve Tomada Martillo Hacia el pecho Obrado Bien Esta es mi tomada Martillo No como El tercer ejercicio Del segundo circuito Que era esta Tomada Tomada Martillo Y voy En postura Inicial Hago Un Curve Llego Hacia el pecho Volador En uno Tres Dos Uno Tres Dos Uno Vuelvo a mi punto De inicio Inhalo Activo Subo en uno Bajo En tres Y en medio Círculo Llego hacia el pecho En uno Y bajo En tres De diez A doce Repeticiones Completitas Vamos hacia adelante Buscamos un apoyo Cruzamos Y nos sentamos Mira un punto El diablo Ahí Cambio Buscamos Una pared Y nos vamos Apoyar nuestro Me veo Voy a Tener un poquito Ahí Abriamos Y giramos Cambiamos Cambiamos Y nos giramos Estiramos Estiramos Ahora la palma Y nos giramos Soy papel de la pared No me aprende a por eso Y no me interesa Te gusta el juego Yo soy la que empieza Pero recuerda que soy Mala Cambiamos Desde el nuevo Proyecto Nos tomamos Nuestra orijita Contraria Apoyamos Apoyamos Nuestro Ombro Contrario Se presiona Hacia el suelo ¿Verdad? No Autor Paral Al vos Si No 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 Lleva los mentones en el pecho. Vamos adelante. Lleva los mentones en el pecho. 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 Lleva los mentones en el pecho.